La verdad que sí, muy contentos, muy contentos de que Facu haya podido lograr la victoria, de que haya podido correr la maratón en las Islas Malvinas y más en ese territorio, que es nuestro por naturaleza y que la verdad que lo sintió propio desde el momento que llegó. Así que la verdad que es competencia nuestra, de estos concejales, dar este reconocimiento a un pibe de 33 años que creció acá, que es de Moreno, que es del barrio Santa Rosa, que es de Moreno Sur, y que la verdad que deja todo por el deporte, así que la verdad que mis felicitaciones a él y realmente el gran protagonista de esto es Facu. Siendo de Moreno Sur, siempre trae este tipo de reconocimientos a deportistas y personalidades de Moreno, pero coincide que son de Moreno Sur, son vecinos. Somos vecinos, somos vecinos, soy de Moreno Sur también, y la verdad que tengo una amistad con el padre de hace muchísimos años, con todas las familias reales, y la verdad que es un orgullo, no solamente conocerlo, sino que es un orgullo saber que ha logrado tanto. Ha logrado tanto no solamente por el deporte, sino que ha logrado tanto él como persona y como deportista. La verdad que en momentos, lo dije en un momento, en la sesión, en momentos tan duros como este, donde este gobierno nacional y este gobierno provincial deja de lado a tantos deportistas, a tantos clubes de barrio, y extrañamos tanto la Secretaría de Deporte de la Nación de Luis Vibona, que tanto le daba al deporte de barrial. La verdad que hoy nos damos cuenta qué parte nos está faltando como sociedad, ¿no? Realmente la inclusión que hace el deporte, no creo que lo haga otra área. Bueno, Facundo, contanos vos la experiencia, primero la clasificación aquí en una competencia en Buenos Aires, la posibilidad de ir a Malvinas, ¿cómo fue correr en Malvinas? ¿Y cómo fue este podio, el primer puesto? Bueno, sí, irme a Malvinas, bueno, primeramente, primero, previamente, compito en Lanús, una carrera que mi entrenador me anota, una competencia de 10 kilómetros, que logro ganarla, y el premio es ir a competir a las Islas Malvinas. Esto pasó en junio, julio, y, bueno, iba a competir en marzo de este año. En base, bueno, a esta victoria, cambio mi entrenamiento para competir en maratón, que son 42 kilómetros, es totalmente diferente el entrenamiento. Y, bueno, empiezo a entrenar por esta distancia, empiezo a debutar en media maratones, y, bueno, me voy a salta por 22 días para entrenar, y, bueno, y ponerme bien físicamente para poder lograr la victoria en las Islas Malvinas. ¿Y cómo fue la de Malvinas? Vamos a Malvinas. Y fue... Fue ahora, hace muy poquito tiempo, en marzo. Sí, hace poquito. Fue muy duro el viaje, la verdad que fue un viaje larguísimo, desde Buenos Aires a Santiago, de Santiago a Punta Arenas, Chile, en el sur, y de Punta Arenas a las Islas Malvinas. Fueron tres vuelos en dos días, y, bueno, ya llegar ya es duro, porque aterrizás en una base militar, presentás el pasaporte, te revisan todo, no podés llevar bandera o alguna remera argentina, porque, bueno, está prohibido, no sé si es delito, pero, bueno, todavía la gente, los kelpers están sensibles con el tema de la guerra, y, bueno, no está permitido, aunque, bueno, algún excombatiente se anima a pasarla. Yo, en ese caso, no me animé, porque, bueno, iba a representar un municipio que era el que me pagaba el viaje, ¿no?, y la estadía. Pero vos te planteaste algo en ese panorama hostil, que no gane un inglés. Contame de eso, que se leyó acá en el expediente. Sí, bueno, en la competencia, en el transcurso de la competencia, bueno, son 42 kilómetros, y corro 32 kilómetros a la par de un inglés, en la que vamos, bueno, dejando a otros competidores, alejándonos de otros competidores, y, bueno, fue un mano a mano los últimos 10 kilómetros, y, bueno, se me pasó de todo por la cabeza, ¿no? Él estaba con su remera, con los colores de su país, y, bueno, yo no podía tener los colores de mi país, porque era un delito, o, bueno, algo que está prohibido. Y, bueno, en ese momento saqué fuerzas de donde no tenía, porque yo estaba cansado, ¿no? Digo, a 32 kilómetros que estábamos corriendo, y era más de casi una hora y media, un poquito más. Y, bueno, pude sacar fuerzas, ¿no?, de mi cabeza, de corazón, de, bueno, de pensar en todo lo que entrené, en los excombatientes, en la familia, y, bueno, lo pude dejar atrás, lo pude superar, y, bueno, la verdad que terminé sacándole una diferencia de casi 3 minutos, que son unos 600, 700 metros. Te trajiste la medalla dorada. Sí, me traje la medalla, el trofeo, y, bueno, y la medalla, las dos cosas.